Hola, bienvenido a este su canal Yolanda Cocina Internacional Hoy le voy a hacer dos tipos de canapés Uno con champiñones y otro de hígado de pollo Tenemos un kilo y medio de hígado de pollo Orégano Sal Un limón 6 ajos, 6 dientes de ajos 3 cebollas Champiñones 3 cuartos de vaso de vino tinto Y un pepino Vamos a limpiar los hígado No importa que lo cortemos pequeño Porque al final vamos a hacer un paté Forma de paté No está limpito Le sigo cortando un poco para que queden bien finos También los champiñones Lo hacemos finito Muy cortadito Un trocito pequeño Como se me están poniendo negro Le voy a poner un poco de agua Con limón Y un poquito de sal Para que conserven el color A ver si tengo tiempo de empezar a cocinar fuera de casa Porque la verdad Porque la verdad que parece mentira Que no trabajo Y no tengo tiempo El tiempo lo hace lo mismo Pero Estoy un poco saturada Aquí vamos a freír los ajos Para hacer los champiñones Aquí entramos los ajos Ya que el aceite está caliente Y los champiñones Sin el agua Escurrimos el agüita Para que vaya sin agua Porque los champiñones Suelen soltar agua Solos Aún Sin echarla ah 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 En aquella sartén que está allí, que estoy poniendo el aceite para hacer la cebolla de los hígados. Le echamos a los champiñones el jugo de medio limón y le ponemos ahora la sal. No olvides suscribirse, comenta, dele like, comparta y dele a la campanita para que le llegue la próxima notificación. La cebolla yo trato de machacarla más con el cucharón para que no se sienta, para que esté bien majadita. Y así cuando luego machacamos el hígado, pues no se encuentra la cebolla. Lo mezclamos todo muy bien. Le echamos la sal, el poquito de sal y después el orégano. Como media cucharadita de orégano. Lo dejamos a fuego lento, sofreír un poco. Es como si fuese sofrito. Y después que esté, pues ya le majamos. Como ya les he dicho, lo vamos a hacer estilo paté, o sea majadito. Y un machacadito, que no tengan grumos. Espero que aprovechen hacerlo en casa, eh. Aquí el vino tinto. Justo, justo, dos minutos antes de apiarle, se le pone el vino. O sea, dos minutos antes de apiarlo del fuego, o de quitarlo. Aquí está el hígado. Espero que aprovechen hacerlo en casa. Lo probamos y vemos que no le falta nada de estar, ni nada. Está bien rico, rico. La primera caspa del pepino la tiramos a la basura. Y seguimos cortando, pero la semilla no la cortamos. Quitamos esa última caspa y ya. Retiramos la primera otra vez. No sé si ayudan el video más adelante, porque van a tener una sorpresa. Esto parece mucho, pero no. Porque luego vamos a sacar la muestra. Los otros, lo que sobre, lo tenemos que trasladar a otro lugar. Y allí ya veremos. Vamos a ir hasta allí luego. Ahora vamos a alinear el pepino. Le ponemos aceite. Sal. Y vinagre. Y lo vamos a enrocar. Lo doblamos en dos. Para que pueda sostener el hígado. Más adelante le haré otro canapés. Otro diferente. Y la próxima semana, si no le visito alguna cocina, le voy a traer el postre. A ver cuánto postre le hago y de qué. No se lo pierdan. Espero que me estén siempre acompañando a mirar los videos. Solo le voy a preparar tres y tres. Porque la verdad que esto aburre. Es un poco aburridito, eh. Vamos a hacer tres de hígado. Y tres de champiñones. He hecho bastante hígado. Pero tengo una fiesta por ahí. Y mañana se lo van a disfrutar allí. Solo estoy haciendo aquí la muestra del menú. Y el otro, pues lo traslado. Y el otro, pues lo traslado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni a los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, tenemos que estar siempre velando y orando, para cuando venga el Señor que nos encuentre preparados y nos podamos ir con Él. Así que velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga no os haya durmiendo. ¿Verdad? 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 Gracias.